Estimados colegas, en este video les voy a presentar la relación de directivos designados en esta primera selección. Bien, estimados colegas, entonces el Ministerio de Educación hace unos momentos acaba de publicar esta relación de ganadores de la primera selección de directivos designados. Bien, estimados colegas, vamos a ver esta relación. Ingresamos a esta dirección, evaluaciondocente.pereduca.pe.acceso2023. Nos va a llevar a esta ventana, vamos a encontrar esta tres pestañas, especialista en educación, resultados finales, ganadores de primera selección, directivos IE. Nosotros tenemos que ingresar a esta ventana para revisar. Bien, estimados colegas, ganadores de primera selección. Recuerden que aquellos colegas que no aparecen su nombre en esta primera selección, no se preocupen que tienen la oportunidad para la segunda selección de instituciones educativas y ser designado como directivo o subdirector. Bien, ingresamos aquí. Y nos va a llevar a esta ventana que dice aquí, a ver, ganadores de la primera selección de cargos directivos. Bien, entonces a continuación se presentan los resultados de la primera selección de cargos directivos de IE por región. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a la región donde ustedes han postulado o han seleccionado las instituciones educativas van a ingresar? Bien, para muestra vamos a ingresar a Lima Metropolitana. Bien, colega, vamos a encontrar en este caso la región, la DRE o la UGEL, el código de local, el nivel educativo, el código de local, niveles educativos asociados al código de local. En este caso tenemos la modalidad, nivel que corresponde para adjudicar el código modular, el nombre de la institución educativa. Luego tenemos el cargo de ser director o subdirector, el tipo de plaza, el tipo de gestión. Y luego tenemos, tenemos aquí el documento de identidad del nuevo director o subdirector designado, el apellido paterno, materno, los nombres. Luego viene su puntaje final, ¿no? ¿Cuál ha sido su puntaje final? Su puntaje de la prueba nacional, puntaje de la subprueba. El número de respuestas cerradas en la prueba nacional, viene su escala magisterial. Luego viene el puntaje de formación académica profesional. Puntaje en el criterio 3.5, experiencia profesional. Puntaje en el criterio 3.4, experiencia profesional. Bien, y aquí vienen los criterios, ¿no? El puntaje de méritos y, por último, el puntaje de la entrevista a colegas. Bien, nosotros podemos ir revisando en todo caso. Ya muchos colegas me están consultando, queremos saber la relación con qué directivo vamos a trabajar ya este año. Bien, entonces, colegas, ustedes pueden ir revisando. Aquí está el nombre de las instituciones educativas, el cargo, y más a la derecha está el nombre del director o nuevo subdirector designado a la institución educativa. De acuerdo a esto, podemos ir revisando de acuerdo a la región, como ya les dije anteriormente, a la región donde se ha postulado. Bien, colegas, entonces, abajo, en la descripción del video, voy a dejar el enlace para que puedan ingresar y puedan revisar directamente de acuerdo a la región donde han seleccionado la institución educativa. Y aquí hay dos colegas que todavía no aparecen, todavía no pierden la esperanza que viene ya la segunda selección de cargos directivos. Desde aquí hago llegar a todos los colegas que están asumiendo este nuevo cargo, ¿no? El cargo de líder pedagógico. Bien, entonces, a desempeñar las funciones como debe ser, centrado siempre en el aprendizaje de los estudiantes. Bien, colegas, antes de terminar, quiero pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias. Gracias.